¿Qué más te puedo decir? Prefiero seguir compasito Lo nuestro ya terminó, perdió la razón que he sentido No me olvidas de correr, dos veces en el mismo camino Intentamos ser feliz, fundir de los dos el destino No me pude imaginar, el final estando contigo Y me lejos de aquí, a donde tendrá el cielo olvido Todo lo que vi, lo que soy y seré No sigo por suerte, me entiendo a creer Si tome la vida, se la puedes coger de una manera El nuevo sentido está dentro de mí Quédame contigo, te quiero decir Ahora que soy mi, la mujer a vivir Me cautiveré yo ¿Qué más te puedo decir? Que tú no me entiendes conmigo Te voy a dejar atrás, ese es lo que ya hemos vivido Todo lo que fui, lo que soy y seré No sigo por suerte, me entiendo a creer Si tome la vida, se la puedes coger de una manera El nuevo sentido está dentro de mí Te la tengo contigo, te quiero decir Ahora que soy mi, la mujer a vivir En la un primer yo Todo lo que fui, lo que soy y seré No sigo por suerte, me entiendo a creer Si tome la vida, se la puedes coger de una manera De una manera El nuevo sentido está dentro de mí Quédame contigo, te quiero decir Ahora que soy mi, la mujer a vivir Me cautiveré yo No sigo por suerte, me entiendo a creer No sigo por suerte, me entiendo a creer No sigo por suerte, me entiendo a creer Todo lo que fui, lo que soy y seré Si tome la vida, se puede coger de una manera Es cuando el sentido está dentro de mí Quédate conmigo, te quiero decir Aunque soy libre, no voy a vivir en los niveles Todo lo que fui, yo te soñé No siento con suerte, me llevo a creer Si toda mi vida se puede escoger De alguna manera, el fuego ha sentido Está dentro de mí, quédame contigo Te quiero decir, aunque soy libre No voy a vivir en cautiverio En cautiverio En cautiverio No voy a vivir en cautiverio No voy a vivir en cautiverio Y no voy a vivir en olsta